Tenemos más información en desarrollo, por favor preste mucha atención porque ahora tenemos una actualización informativa en referencia a por supuesto tener los detalles acerca de diferentes hechos de tránsito, también diferentes sucesos que han marcado la jornada. Según lo que se tiene de conocimiento, hay diferentes operativos que se encuentran en desarrollo. Alfredo Mendoza nos tiene todos los pormenores acerca de este operativo de prevención que se realiza por parte de los elementos de Policía Nacional Civil en diferentes correccionales de nuestro país. Así que adelante Alfredo, te escuchamos, muy buenos días. Gracias y buenos días de nueva cuenta amigo televidente, compañero de TNTO Noticias. Qué gusto saludarles, tenemos una actualización informativa referente a una inspección y apoyo que se le está brindando a la Secretaría de Bienestar Social en relación a la seguridad en los centros juveniles de privación de libertad. En este caso el centro juvenil etapa 2 está siendo inspeccionado por oficiales de la Policía Nacional Civil. A mi lado se encuentra el subinspector Edwin Monroy, vocero de esta institución. Subinspector, buen día respecto a esta inspección que se realiza de forma sorpresiva para estos jóvenes que permanecen en este centro de privación de libertad. Buen día Alfredo, efectivamente es un apoyo que brinda personal de Policía Nacional Civil, específicamente de la Comisaría 13. Este es un dispositivo de seguridad tanto en el interior como en los alrededores del centro juvenil de privación de libertad para menores en etapa 2, ubicado en San José Pinula. Acá es el apoyo a personal de la SBS que está realizando la inspección y por supuesto, tomando las medidas de seguridad correspondientes, tanto para los menores que se encuentran en el lugar personal de la SBS, Policía Nacional Civil se hace presente y ante cualquier apoyo se está realizando esta diligencia. Por el momento podemos informar que todo transcurre sin ninguna novedad, tanto con las personas que se encuentran en el interior como los agentes que realizan el resguardo, el recorrido y una inspección para ver o determinar si en los alrededores de este centro de privación de libertad no existe algún tipo de ilícito en las afueras del mismo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo, su inspector, imagino yo, recabar cualquier tipo de ilícito que se pueda encontrar en este centro juvenil de privación de libertad de etapa 2? Efectivamente, el objetivo principal es verificar y establecer que no haya ningún objeto prohibido o ilícito en poder de los menores que están en este centro de privación de libertad y por supuesto evitar que en algún momento vayan a tener algún tipo de arma o algo con que se puedan ocasionar algún daño a ellos o a los monitores que se encuentran en el lugar, Alfredo. Muchas gracias, su inspector Edwin Monroy. Información importante, es una diligencia que se lleva a cabo desde primeras horas de la mañana y estaremos bastante al pendiente para trasladarle a usted los resultados de esta inspección sorpresiva que se realiza entre personal de la Secretaría de Bienestar Social. Muchísimas gracias, Alfredo Mendoza, por todos los detalles. Según los agentes de la Policía Nacional Civil, todo transcurre con normalidad, sin embargo, estos operativos se continúan en desarrollo y más adelante cuando tendremos ya parte de los resultados de lo encontrado específicamente en esta correccional para menores etapa 2, pues se lo daremos a conocer. Así que de momento hay varios elementos que se encuentran ya revisando los diferentes espacios que conforman ya esta correccional.